Las vacas de Kibiquinta del libro El Diosero del autor Francisco Rojas González Los perros de Kibiquinta tenían hambre, con el lomo corvo y la nariz hincada en los baches de las callejas, el ojo alerta y el diente agresivo, iban los perros de Kibiquinta. Iban en manadas, gruñendo a la luna, ladrando al sol, porque los perros de Kibiquinta tenían hambre, y también tenían hambre los hombres, las mujeres y los niños de Kibiquinta, porque en las trojes se había agotado el grano, en los zarzos se había consumido el queso, y de los garabatos ya no colgaba ni un pingajo de cecina. Sí, había hambre en Kibiquinta, las milpas amarillaron antes del giroteo, y el agua hizo charcas en la raíz de las matas, el agua de las nubes y el agua llovida de los ojos en lágrimas. En los jacales de los coras se había acallado el perpetuo palmoteo de las mujeres, no había ya objeto, supuesto que al faltar el maíz faltaba el nistamán, y al faltar el nistamán no había masa, y sin esta pues tampoco tortillas, y al no haber tortillas era que el perpetuo palmoteo de las mujeres se había callado en los jacales de los coras. Ahora sobre los comales se cocían negros discos de cebada, negros discos que la gente comía, a sabiendas de que el torsón precursor de la diarrea de los cursos los acechaba. «Come, mijo, pero no bebas agua», aconsejaban las madres. «Las gordas de cebada no son comida de cristianos, porque la cebada es fría», prevenían los viejos, mientras llevaban con repugnancia a sus labios el ingrato bocado. «Lo malo es que para el año que entra ni semilla tendremos», dijo Esteban Luna. Mozo lo sano y bien puesto, quien ahora, sentado frente al fogón, miraba a su mujer, Martina, joven también, un poco rolliza, pero sana y frescachona, que sonreía a la caricia filial de una pequeñuela, pendiente de labios y manecitas de un pecho carnudo, abundante y moreno como cantarito de barro. «Dichosa ella», comentó Esteban, «que tiene mucho de dónde y de qué comer». Martina rió con ganas y pasó su mano sobre la cabecita monda de la lactante. «Es cierto, pero me da miedo de que se empache. La cebada es mala para la cría». Esteban vio con ojos tristones a su mujer y a su hija. «Hace un año», reflexionó. «Yo no tenía de nada ni de nadie por qué apurarme. Ahora di el tiro, hacemos tres, y con el hambre que se ha hecho andancia». Martina hizo no escuchar las palabras de su hombre. Se puso de pie para llevar a su hija a la cuna que colgaba del techo del jacal. Ahí la arropó con cuidados y ternuras. Esteban seguía taciturno. Veía vagamente cómo se escapaban las chispas del fogón vacío del hogar inútil. «Mañana me voy pa' Caponeta en busca de trabajo». «No, Esteban», protestó ella. «¿Qué haríamos sin ti, yo y ella?» «Fuerza es comer, Martina. Si mañana me largo a Caponeta o a Tuxpan a trabajar de peón, de mozo, de lo que caiga». Las palabras de Esteban las había escuchado desde las puertas del jacal Evaristo Rocha, amigo de la casa. «Ni esa lucha nos queda, hermano», informó el recién llegado. «Acaban de regresar del norte Jesús Trejo y Magdaleno Rivera. Vienen más muertos de hambre que nosotros. Dicen que no hay trabajo por ningún lado. Las tierras están anegadas hasta delante de Escuinapa. Arregúlale no más». «Entonces, ¿qué nos queda?», preguntó al armado Esteban Luna. «Pos ve tú a saber. Pues dicen que es que viene maíz de Jalisco. Yo casi no lo creo. ¿Cómo van a hambriar los de Poayá nomás para darnos de tragar a nosotros?». «Que venga o que no venga maíz me tiene sin cuidado ahorita, porque la vamos pasando con la cebada, los mezquites, los nopales y la guamara. Pero cuando llegan las secas, ¿qué vamos a comer, pues?» «Ahí está la cuestión». «Pero las cosas no se resuelven largándonos del pueblo. Aquí debemos quedarnos. Y más tú, Esteban Luna, que tienes de quién cuidar. Aquí, Evaristo, los únicos que la están pasando regular son los que tienen animalitos. Nosotros ya echamos a la olla el gallo. Allí andan las gallinas sólidas y viudas, escarbando la tierra, manteniéndose de pinacates, lombrices y grillos. El huevito de tierra que dejan, pues es pa' Martina. Ella está criando y hay que sustanciarla como dé lugar. Don Remigio el Barbón está vendiendo leche a veinte centavos el cuartillo. ¡Bandidazo! ¿Cuándo se había visto? Hoy más que nunca siento haber vendido la vaquilla. Estas horas ya estaría parida y dando leche. ¿Para qué diablos la vendimos, Martina? ¿Cómo pa' qué, Cristiano? ¿A poco ya ni te acuerdas? Pues pa' habilitarnos de apero por un año. No mercates la coa. No alquilates dos juntas. Y los pioncitos que pagates cuando las carga. Pues a hoy es verdad de Dios, me doy de cabezazos por menso. Ya ni llorar es bueno, Esteban. Vámonos aguantando tantito a ver qué dice Dios. Alegó resignado Evaristo Rocha. Es jueves, día de plaza en Quibiquinta. Esteban y Martina, limpiecitos de cuerpo y de ropas, van al mercado, obedeciendo más a una costumbre que llevados por una necesidad. Impelidos mejor por el hábito que por las perspectivas que pudiera ofrecerles el tianguis miserable, casi solitario en el que se refleja en la penuria y el desastre regional. Algunos puestos de verduras marchitas, gláceas. Una mesa con vísceras oliscadas, cubiertas de moscas. Un cazo donde hierven dos o tres kilos de carne flaca de cerdo. Ante la expectación de los perros que, sobre sus traseros huesudos y ruñosos, se relamen en vana espera del bocado que para sí quisieran los niños harapientos, los niños muertos de hambre que juegan de manos, poniendo en peligro la triste integridad de los tendidos de cacahuates y de naranjas amarillas y mustias. Esteban y Martina van al mercado por la calle real de Quibiquinta. Él adelante lleva bajo el brazo una gallina buliqué, de cresta encendida. Ella carga a la chiquilla. Martina va orgullosa de la gorra de tira bordada y del blanco roponcito que cubre el cuerpo de su hijita. Tropiezan en su camino con Evaristo Rocha. ¿Van de compras? Pregunta el amigo por saludo. ¿De compras? No, vale, está muy flaca la caballada. Vamos a ver qué vemos. Yo llevo la puliqué, por si le haya un marchante. Si eso ocurre, pues le merco a esta algo de la plaza. Que sea así, vale, Dios con ustedes. Al pasar por la casa de Don Remigio el barbón, Esteban detiene su paso y mira, sin disimular su envidia, como un peón ordeña una vaca enclenca y melancólica que aparta con su rabo la nube de moscas que la envuelve. Bien haigan los ricos. La familia de Don Remigio no pasa ni pasará hambre. Tiene tres vacas. De malas cada una dará sus tres litros. Dos pa'l gasto y lo que sobre, pues pa' venderlo. Esta gente sí tendrá modo de sembrar el año que viene, pero uno. Martina mira impávida a su hombre. Luego los dos siguen su camino. Martina descorteza con sus dientes chaparros anchos y blanquísimos una caña de azúcar. Esteban la mira en silencio, mientras arrulla torpemente entre sus brazos a la niña que llora todo pulmón. La gente va y viene por el tianguis, sin resolverse siquiera a preguntar los precios de la escasa mercancía que los tratantes ofrecen a grito pelado. Está todo tan caro. Esteban de pie aguarda. Tirada. ¿Entre la tierra suelta? Alia. Rigurosamente maniatada la gallinita buliqué. ¿Cuánto por el mole? Pregunta un atrevido, mientras hurga con mano experta la pechuga de la besita, para cerciorarse de la cuantía y de la calidad de sus carnes. ¿Cuatro pesos? Responde Esteban. ¿Cuatro pesos? Pues ni quejura ternera. Es pa' que ofrezcas, hombre. Doy dos por ella. No, ¿a poco crees que me la robé? Ni pa' ti ni pa' mí. Veinte reales. No, vale. De maíz se los ha tragado. Y el posible comprador se va sin dar importancia a su fracasada adquisición. Se le hubieras dado, Esteban. Ya tiene la huevera seca de tan vieja, dijo Martina. La niña sigue llorando. Martina hace a un lado la caña de azúcar y cobra a la hija de los brazos de su marido. Alza su blusa hasta el cuello y deja al aire los categóricos, los hermosos pechos morenos, trémulos como un par de odres a reventar. La niña se prende a uno de ellos. Martina, casta como una matrona bíblica, deja mamar a la hija, mientras en sus labios retoza una tonadita bullanguera. El rumor del mercado adquiere un nuevo ruido. Es el motor de un automóvil que se acerca. Un automóvil en Kibiquinta es un acontecimiento raro. Aislado el pueblo de la carretera, pocos vehículos mecánicos se atreven por brechas serranas y bravías. La muchachada sigue entre gritos y chacota al auto que, cuando se detiene en las cercanías de la plaza, causa curiosidad entre la gente. De él se apea una pareja. El hombre alto, fuerte, de aspecto próspero y gesto orgulloso. La mujer menuda, debilucha y de ademanes tímidos. Los recién llegados recorren con la vista el tianguis. Algo buscan. Penetran entre la gente, voltean de un lado a otro. Inquieren y siguen preocupados su búsqueda. Se detienen en seco frente a Esteban y Martina. Esta, al mirar a los forasteros, se echa el reboso sobre sus pechos. Presa de súbito rubor, sin embargo, la maniobra es tardía. Ya los extraños habían descubierto lo que necesitaban. ¿Has visto? Pregunta el hombre a la mujer. Sí, responde ella colorosamente. Esa, yo quiero esa, está magnífica. ¿Qué si está? exclama el hombre entusiasmado. Luego, sin más circunloquios, se dirigen a Martina. Eh, tú, ¿no quieres irte con nosotros? Te llevamos de nodriza a Tepic para que nos críes a nuestro hijito. La india se queda embobada, mirando a la pareja sin contestar. ¿Veinte pesos mensuales? ¿Buena comida? ¿Buena cama? ¿Buen trato? No, responde secamente Esteban. No seas tonto, hombre. Se está muriendo de hambre y todavía se sende el rogar. Ladra el forastero. No, vuelve a contestar Esteban. ¿Veinticinco pesos cada mes que hubo le? No. Bueno, para no hablar mucho, cincuenta pesos. Da setenta y cinco pesos y me lleva media leche, propone inesperadamente Martina. Esteban mira extrañado a su mujer. Quiere terciar, pero no lo dejan. Setenta y cinco pesos de leche entera, ¿quieres? Esteban se ha quedado de una pieza. Y cuando trata de intervenir, Martina le tapa la boca con su mano. Quiero, responde ella. Y luego al marido, mientras le entrega a su hija. Anda, la crías con leche de cabra mediada con arroz. A los niños pobres todo les asienta. Yo y ella estamos obligadas a ayudarte. Esteban maquinalmente extiende los brazos para recibir a su hija. Y luego Martina con gesto que quiere ser alegre. Si don Remigio y el barbón tienen sus vacas de donde sacar el labio para el año que entra, tú, Esteban, también tienes la tuya y más rendidora. Sembraremos el año que entra toda la parcela, porque yo seguiré el labio. Vamos, dice nervioso el forastero tomando del brazo a la muchacha. Cuando Martina sube al coche, llora un poquitín. La mujer, extraña, trata de confortarla. Estas indias coras, acota el hombre. Tienen fama de ser muy buenas lecheras. El coche arranca. La gente del tianguis no tiene ojos más que para verlo partir. Esteban llama a gritos a Martina. Su reclamo se pierde entre la algarabía. Después toma el camino hacia su casa. No vuelve la cara. Va despacio, arrastrando los pies. Bajo el brazo, la gallina bulique. Y apretada contra su pecho, la niña que gime huérfana de sus dos cantaritos de barro moreno.